Don Deber Nacional vs River Play ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal El conjunto en San Martín de Michelis Tras vencer 2-0 como visitante del Deportivo Tachilla Considerado el rival más asequible del grupo H Se prepara para considerarse como líder de zona Con otra victoria a pesar de ser considerado candidato River Play necesita considerar su desempeño futbolístico en los libertadores Se entiende la importancia de ganar en casa Y ahora deberán hacerlo contra los uruguayos No es importante considerar que es el cubano Millonario cuenta con un plante significativo sin tener dudas Pero si alguna que ha destacado es el colombiano Miguel Borja Tantelos es el máximo valor del conjunto Habiendo marcado 12 tantos en la liga local Y ahora buscar abrir su cuenta goleadora en el certamen continental Por primera vez en este 2024 Será una de las principales armas del cuadro argentino Para este partido importante Por su parte nacional llega tras una victoria Por el mismo marcador frente a Libertad de Paraguay En su primer encuentro disputado en el Gran Parque Central El bolso mostró su dominio claro en su debut Y ahora tiene como objetivo sorprender al mundo Para mantenerse en la posición de liderazgo Es el momento de demostrar que es uno de los favoritos de la zona Para avanzar a la siguiente fase Bueno donde es el partido El partido lo pone por Inspien y Star Plus Hasta aquí ha sido el video de hoy Espero que les guste Suscríbanse aquí en la campanita Den like Y hasta la próxima Y hasta la próxima